¡Electro Cumbia! Tú sabes quién soy yo ¡Ali Share Music! ¡Ali Share Music! Dime amor, ¿por qué me dejaste sin decir un adiós? Y di, mi amor, ¿por qué me dejaste sin una explicación? No sé por qué, mujer, de mí tú te fuiste Si yo, a usted, la amaba y mi corazón Lloró, y su herida nunca cerró Mejor, regresa por favor Regresa, mi amor ¡Ali Share Music! ¡Ali Share Music! ¡Sigamos bailando, Electro Cumbia! Mi amor, yo sé que no me has olvidado Que tú como tú también quieres regresar Dime amor, si tú a mí regresarás Para que yo lo vuelva a intentar Dime que para ti no fue el final Este amor que conmigo te volverás No sé por qué, mujer, de mí tú te fuiste Si yo, a usted, la amaba y mi corazón Lloró, y su herida nunca cerró Mejor, regresa por favor Regresa, mi amor Regresa, mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!